El aumento se debe al producto, y el producto aumenta en todos los establecimientos. Y bueno, el balance es que si bien el acuerdo tuvo un efecto en la mayor parte de los productos, hay ciertos productos, en general los derivados de la harina y algunos aceites, lo que mencionaba antes, que se salieron, que pueden ser por razones del sector o por razones de la evolución del dólar, no sabemos exactamente por qué. Pero fueron productos que evidentemente se salieron del acuerdo para aumentar su precio. Exactamente, exactamente. ¿Y eso puede llegar a ocurrir con otros productos más o cómo lo pueden visualizar? Y nosotros lo seguimos monitoreando, el acuerdo es voluntario, o sea que nosotros no, el Ministerio de Economía no obliga a las empresas a mantener los precios si no hay sanciones previstas, y nosotros seguimos observando la realidad. ¿Corre riesgo el acuerdo de precios para ustedes? ¿La visualización qué hacen? Y es un acuerdo que de nuevo es voluntario. Si las empresas eligen, porque les sube el dólar, les sube 10% del dólar, y eligen trasladarlo a precios de consumidor, o a veces es un producto importado y esa suba se traslada en la cadena de valor, no hay sanciones previstas y no hay medidas para tomar a nivel microeconómico, digamos.